Me recogieron en tu cuarto, pedazos de mi corazón Siento que la tía entero, mayor que viví la ilusión Te llamo solamente para así decir, que por este amor yo no lloro más Estoy enamorado y debes entender que vuelvo a sentir amor por otra mujer Es tarde ya, fue muy difícil contigo Es tarde ya, nunca me la encontré en mi destino Te llamo solamente para así decir, que por este amor yo no lloro más Te llamo solamente para así decir, es tarde ya Me recogieron en tu cuarto, pedazos de mi corazón Siento que la tía entero, mayor que viví la ilusión Te llamo solamente para así decir, que por este amor yo no lloro más Estoy enamorado y debes entender que vuelvo a sentir amor por otra mujer Es tarde ya, fue muy difícil contigo Es tarde ya, nunca me la encontré en mi destino Te llamo solamente para así decir, que por este amor yo no lloro más Te llamo solamente para así decir, es tarde ya Te llamo solamente para así decir, que por este amor yo no lloro más